Hola gente, hoy estamos en un nuevo vídeo y vuelve el tío Primo Y vamos a tirar un monopatín Tercera parte tirando el monopatín Y esta vez junto al tío Primo Venga, primero lo tiro yo Vale, venga, tíralo ¿Ya? Sí Dios, vamos a bajar Así es como ha quedado Ha quedado más de ventaja, chavás Hay un montón de trozos Vamos atrás de otra vez ¡Para, para, para! ¡Aprita de ahí, Marcos! ¡Aprita de ahí! Vale, ahora lo va a tirar Christian Antes la ha tirado Marco ¡Dios! ¡Christian la ha reventado! ¡Wow! ¡A ver! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Corte, corte! Yo quiero que ya se rompa entero, entero, que se quite todo ¡Vale, mía! ¿Cómo ha quedado? Vamos a tirar el otro ¡Ahora lo tiro yo! Ahora lo va a tirar Mario A ver, voy a tirarlo súper alto ¡Oh, Dios! Vale ¿Ya? Sí ¿Ya? Sí ¡Dios! ¡Lo has reventado! ¡Dios! ¡Ves, chicos! ¡Así ha quedado! Partido, ¿eh? Mirad, todo esto Todo esto, Dios Vale, ahora me toca a mí Sí Vale, Marcos, te toca Tíralo ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Así es como ha quedado ¡Oh, me ha hecho daño y todo! Ojalá que fuera de cristal Ojalá que fuera de cristal De cristal Venga, vamos a tirarlo ¡Venga! ¡Vale! ¡Venga! ¿Ya? ¡Sí! ¡Wow! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Es hijo me lo ha dejado Cristian! Ahora lo vamos a tirar Desde la terraza Ahora le toca Mario No, no, no Solo ha durado Solo está por dos minutos ¡Venga! Que le toca Mario ¿Qué es que? Vale, te va a dar Venga, ¿te tiro? Sí Vale Vamos a bajar Ahí Eso que está parado Sí No, está funcionando Venga, vale Ahora vamos a tirarlo otra vez Pues bueno Vamos a lanzar Ahora lo tiro yo Vamos a lanzar Venga, que lo tiro súper alto ¿Ya? Sí ¡Buah! Vamos a ver cómo ha quedado Eh, así es cómo ha quedado Ya ves A ver